El fondo es que la justicia está podrida, el fondo es que los operadores de justicia están mal, el fondo es de que los ciudadanos no nos sentimos protegidos por la justicia y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, y ese alguien se llama Asamblea Legislativa Plurinacional. El señor, el señor, pero ya no sabe de qué hablar, primero que se coma su reloj para tener autoridad moral para hablar de temas de justicia. Es una persona que habla de lo que sea, sin saber de lo que está hablando. Aquí ha habido un incumplimiento de deberes y estamos enjuiciando, no tiene nada que ver con la política. Estamos enjuiciando a unas personas que han bloqueado la aplicación de una ley que favorecía al ciudadano. Estamos defendiendo al ciudadano, no estamos defendiendo a tal o cual magistrado, estamos defendiendo al ciudadano que merece una justicia rápida y pronta.